Música Reclusorio sur famoso Ya se te acabó tu fama Ya no es tan peligroso Como aquel día en la mañana Cuando se fue poderoso Al redor Dios se aleara Música Las peces lo andan buscando Lo reclaman vivo muerto Pero no van a trabarlo Su presencia con temerlo Rodará todos los bancos Al fin que son del gobierno Música ¿Cómo van a meterlo? Si es asunto y es su adicto ¿Cómo van a levantarlo? Si no viene, aprende, aprende Si no le teme Ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Música 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 En Tampoco En Acapulco Al día se encuentra paseando Huerta preparando un mundo Para poder asaltarlo Carga para poder ser Carga para poder ser Una granada El amado Música Música Escuadra 45 De trayecto De trayecta americana Allí está El depresión Banda nacional y saga Le dedico este corrido Al redor Dios se aleara Música ¿Cómo van a meterlo? Si es asunto y es valiente ¿Cómo van a levantarlo? Si lo miran frente a frente Si no le teme Ni al diablo Ni a las rejas Ni a la muerte Música